Saludos a todo el mundo, soy Danska, si te den la bienvenida al episodio número 14 de War Tales y esta gente se ha apartado, perfecto, se está escuchando, bien, ok, no la estoy liando, sigamos, 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 llevamos bastantes trabajos por hacer pero esto es en otra nación, hostia, o sea, sí bueno, así volvemos a la otra tenemos 80, nos falta, ¿qué nos falta? nos falta la de esta pero, ¿era qué? no era una torre cerca de la prisión espérate que me ubique yo esto es el Storm Camp y la prisión porque esta prisión es del otro, sí, del otro Paso Frontier no estaba, no hay visita a la prisión esta es la prisión podría que era una torre que había por aquí, no en esta estoy desconcertado ahora mismo vamos a hacer la misión de aquí, de esta zona primero gente por tenerla, o sea, la misión de historia, quiero decir y ya está, aunque tenemos un Paso Frontier hizo de más pero sí, tenemos que salvar a un a un herrero llegamos por aquí, subimos me sale la misión en en el refugio pero yo juraría que siempre le rescatar una torre abandonada, no en el refugio que estaba encadenado cerca de la prisión que de hecho me acuerdo que era una zona por donde bajabas o sea, por la zona de prisión de la niebla a la zona de prisión bajabas me suena a eso pero bueno, si me lo marca aquí, será por algo no, aquí no está, a lo mejor este te dice dónde está no pues estoy a vender esto, porque no lo voy a utilizar y esto, y esto, y esto, y esto voy a comprar esto, porque nunca está mal no sé es que me suena a que está por aquí la torre pero juraría haberla visto en esta partida bueno, como que es esta ya no está en esa o sí no, está más allí tengo que matar a vosotros bueno, venga vamos a hacerlo gato, túmbate, por favor ¿túmbate? ¿qué pasa? ¿qué quieres? ¿y? a mi mosso porque está un ratito fuera de casa a ver tengo un hueco ahí para los tres sí vale, tengo a toda mi gente aquí perdonadme perdonadme a ver, de aquí vas tú primero pero el último va a que lo entre medias no llegas no llegas y desde aquí sí vale y el desbarro con quien no me importa perder un turno impresita, sí vale, lo vamos a dejar así vamos a iniciar con incus en realidad creo que voy a ir a por este porque si no me voy a ir a por la espalda y se va a ignorar mitad de la guardia creo que va a ser mejor así uy, el crítico vale, este creo que se me acerca a algún lado perfecto ya iniciamos con Najwa pero no llega hasta el arquero no puedes ir por otro lado puedo gastar un punto en no puedes pasar por aquí no quiero que ese arquero actúe de aquí no puedo atacarle voy a tener que gastar esto pues le mato perfecto y de hecho podemos rematar a este y me puedo ir donde quiera es una salvajada lo de Scar voy a poner de momento aquí y ahora con Najwa ay, pero con Najwa voy a darle fuck esto ya es Scar, ¿verdad? sí pues entonces hacemos este ataque y luego la furia luego al ver ser que esté la embestida no al revés es que era mi intención inicial pero bueno tú vas a actuar en algún momento o que te vas a morir sí o sí o que te vas a morir Nadie lo vio venir Vale, nueva ronda Primero va esta Luego este Luego ya este Creo que me va a interesar Ponerme en guardia con los arqueros Para el poco daño que lo voy a hacer No me merece la pena jugármela Prefiero hacer este Directamente Detrás Es que no le hago nada Me la juego, venga Bien Otra de estas Ya tengo que ir metiendo aquí Poco a poco a la gente Para que cuando estos se muevan Vaya hacia allí Y no hacia abajo Este ya está yendo hacia abajo Entonces Najwa Tenérico Le damos la patadita Para quitar la guardia Me han movido mal Bueno Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto No ha llegado a atacarme O sea No ha llegado a entrar Si Pues no voy a desperdiciar Los puntos de valentía que he usado La verdad Que vengan El carquero No va a llegar Pero bueno Luego manda a Skaz Es que Voy a tener que ir con las arqueras Joder Si paso turno se va ¿Verdad? Si Que mal He desperdiciado como un tonto 4 puntos de valentía La verdad No he estado yo fino No he estado yo Nada fino Saturno Vamos con genérico Vamos a ir con la flecha De este Y sobrevive Vale, a ver Tú te vas a morir No es Skaz No Sandiátiles Vemos aquí Con Noras Tiene mucha guardia de armadura Pero me da igual No es Skaz Debería de encargarse Apargao Venga Darme cositas Voy a reparar todo Cuanto Cuanto Me faltan Materias primas Estoy muy jodido Más para arriba Y también Aquí me suena que había Un tomo de conocimiento Bueno, otra torre No, era la torre Donde estaba el El red Puede ser Oye, ahí está ¿Qué pasa? Ahí Joder Aquí, aquí Vale, ese hacha no va a ser mejor que el de Najwa Ya lo digo yo Me hacía la justicia 30-50 de fuerza Objetivo y la traía de poca distancia A prender en combate Bueno, a ver Ojo, eh Está muy bien Porque es un poquito a distancia Por si no te da el movimiento Y... Y le haces un ataque de oportunidad El ataque de oportunidad Sí que está O sea A ver Eh... Si ya estás en combate Es una puta mierda Porque no vas a hacer El ataque de oportunidad Y vas a hacerle La mitad de daño Como máximo Con brazo de la justicia Pero Si lo utilizas para Puede estar bien No sé Lo que pasa es que La que llevamos es muy buena Claro Está buenísima Vale, el informe Lo vamos a leer Este es el daño crítico Para Skaz Tiene el golpe Más que el daño Si me quito esto Se me queda en 40 Bueno, con Skaz me interesa Más bien esto Y esto se lo podría poner en horas No les lleva alcance Bueno, sí Y a este le ponemos este Sí Me gusta Vale Parece que no hay nada más Pues vámonos ¿Cuál podríamos acampar por aquí? Tengo para cocinar He pillado sal ahora No tengo nada más Tengo más detección Aquí There's too much Vale, venga Sigamos, sigamos, sigamos Ya veo que me suena que lo de guerrero está Por aquí Sigamos para allá Está al otro lado de esta bajada Bueno, que vamos a ver, puedo cocinar los cerdos Sí, pero hemos comido por varios días Bien, les voy a colocar, si es que esto va a ser una tontería Ah, vale, que para esto son cuerdas No, cadenas, digo, joder, pues mira, sí que tengo cadenas Me sale la opción, pero no, no Los animales son Son cuerdas Pues el siguiente de aquí Este de arriba No llego El codo Voy a pegar con Incus Para pillarlo de imposición Para tener más guardia Cuando este vaya a ir Que no me meta mucho daño Vaya, por Dios, es caza Ahora no vas a mentir críticos ¿En serio? Sí me gusta No voy a llegar con los arqueros Se ha ido muy lejos Bien, el crítiquín Vamos Doble crítico Sí señor Primero voy a quedar con Sandiátiles Me sirve la Nafa Vale, perfecto, no le doy Con 28 se muere No, por uno Madre mía Me da suerte tengo No, no le doy ¿Qué? le rematamos con incus ahora vale aportes primero va el de arriba te lo puedes cargar así me complico la vida como contraataque a su contraataque esto parece la leddy estoy bastante seguro de que queda por aquí esta torre vale me he rayado con el puntito de conocimiento que nos ponemos de carga bueno te voy a decir de carga vamos bien a ver voy lleno de cosas exactamente digo pero si estamos casi al límite que venga y de rutas tenemos esto tenemos esto puntito nuevo nivel 6 poder y gloria que no tenemos nada nuevo lo de comer puede estar bien el precio de venta de las armas aumenta el precio de venta de las armaduras podría estar bien ah vale por defecto se destruyen con esto no vale lo que pasa es que todavía no se como se quitan entonces y tampoco tengo tantos refuerzos creo que cuando sepamos como se hagan bueno cuando tengamos muchos refuerzos que nos interese o podamos hacer muchas armaduras de las nuevas si ahora mismo voy a tirar por esto porque comer tampoco comen tanto y esto es lo que tengo ganas de llegar a nivel 4 a ver que me dan la de crimen y caos o eres muy hijo de puta o es la más difícil de subir eh la tienes que ser muy 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 cabrón la tienes que ser muy 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 cabrón no te preocupes el gran scap está aquí para salvarte ahí lo llevas vente conmigo venga gracias yo trabajo para cualquier persona excepto Count L'Hart soy un excelente craftsman sabes puedo hacer maravillas me llevan conmigo y me llevan a mi futuro boss no puedo tener el oro para pagarle pero en momentos como estos me imagino que le pagará para un hombre de mi talento aquí había cositas para abrir arriba pues había un cofre o algo así si me quiere sonar a mi pues no no, no veo nada pulsando ALT o sea yo que si vale, en que se traduce esto en que ahora nos van a aparecer aquí gente que nos van a atacar estos de aquí ya que estamos vamos a comprar las cadenas joder desde donde me han visto y no solamente están estos vale, si matamos a este grupo va a haber más y más y más creo que es la posibilidad de capturar un enemigo aumenta en 15% meh puede estar bien al momento voy a comprar un par de estas pues venga 5 a ver tampoco nos podemos hinchar a tener vamos a matarles no nos podemos hinchar a tener tampoco muchos muchos prisioneros porque los prisioneros no los prisioneros comen y bastante vale, vamos a meter a todo el mundo al centro y reorganizamos vale, aquí hay dos arqueros uno con lanza que es el boss va a ser más sencillo matar a esta gente del boss tiene que ir incluso sí o sí joder, no vas a llegar de ningún lado no me jodas aquí vale este boss pega este líder pega bastante con esa lanza tiene la lanza de hacer 4 ataques y 20 daño cada uno ¿sabes? 80 no hay que reducir por armadura y tal pero ojo mete bastante luego este lado lo van a tanquear genérico y sandiátiles sí bueno christoph 35 bueno están casi no jod mejor vosotros dos el primero es este arquero lo suyo es ir con christoph o genérico vamos a ir mejor con christoph que vas a llegar a cualquier lado así que vas a llegar a cualquier lado así que pasa un christoph por lo de siempre le atacamos ganamos puntito contraataque y ahora en su turno él nos pega haciendo un poco daño porque es un puñetazo no es un flechazo y se la devolvemos le hemos atacado dos veces pues merece la pena luego a ese otro arquero quiero esto tiene la guardia no? si luego ya vienen esta gente estos son los de atravesar? si mierda estos como vermean los arqueros lo tengo que alejar de esta gente para que no me hagan varios golpes bien critiquín porque encima le metemos vulnerabilidad me va a llegar fresita y le meto otro crítico no nos llegas no nos llegas hombre estaba pensando que a lo mejor un critico de nagba nos viene mejor esta gente es muy pesa eh los duelistas me dan un por saco me ha echado creo que voy a ignorar a este y voy a venir aquí la desviación es mucho bueno se lo quito con un golpe solo ah bueno son los que empujan voy a decir esto es malo no pero me ha metido en combate igualmente esto es malo esto es malo no tengo con quien quitárselo porque ninguna de estas empujan no tengo con quien quitárselo porque ninguna de estas empujan porque ninguna de estas empujan es el que es de quito es del que es un golpe de hambre m*** no hay ni una desviación at grado no hay ni una desviación no hay ni una desviación por la pregunta Se me acaba de complicar esto Pues no fijarme en la iniciativa Soy subnormal Tengo que quitar a este Tú te vas a tener que apartar Vas a tener que poner aquí Y no te va a dar, perfecto Este también va a pegar cuatro Ah, no Pensaba que iba a pegar cuatro a dos, tías Pero no Menos mal Vale, ahora bailé esta No le mato Pues no me merece la pena gastar dos puntos No, porque el cristal le puede matar antes de que ataque Lo que sí me voy a dejar del arquero por si acaso Ay, mierda, la trampa, la trampa Que la he visto tarde ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué me pasa? Ay, Dios mío Creo que voy a dejar de jugar hoy Venga Porque madre mía Ah, esto no funciona Vale Pues te pego Y te pego también Esta creo que está en el límite Si se mueve la ataca Cago en todo Buen combo han hecho ahí Lo ha hecho muy bien Hijoputa este Pero quedas tú Pues nada Pégale un puñetazo Vale, a ver cómo gestiono yo esto Lo primero Tú Te quedas conmigo Podría haberle rematado en realidad Están diátiles No vas a llegar a nadie Así que me das igual Es que tienen la puta mierda esta Tienen la desviación Y le hago poco daño Con esto Voy a hacer 4, 7 y 1 Si le quito las desviaciones Les mataría ¿Cómo les puedo quitar? Buena pregunta Vale Igual así De hecho no me lo he cargado De hecho Voy a matar a este No me lo he cargado 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, me voy a mover con esto. Vale, me voy a mover con Agro. Vale, me voy a mover con Agro. Vale, me voy a mover con Agro. Me la mata. Me cago en mi puta calavera. Agro no cargo partida. Tiene que haber cometido unos errores muy tontos, tío. Es que Noras iba muy bien. Es que Noras tenía muchas cosas buenas. Nada, no puedo perderla. No puedo, no puedo. Está ya mucho nivel y todo. Y tiene muchas perks. Si fuera Fresita me daría igual. El Noras no. Vale, a ver. Ahora lo voy a hacer bien. Voy a meterme con Incu rápidamente con este para que no se me vuelva a olvidar. Que ha sido el error más grafal que he cometido. Y generico necesito que le baje la guardia a este. Si no, voy a tardar mucho en bajarle. Es que voy a ir full a por él. De una, eh. Ni me lo planteo. Me da igual lo que haga el resto. Vale, me va por culo. Aléjate por aquí. Me sirve. Me sirve porque no... Bueno, a Genico sí que le debería de mover. No creo que le baje de una, pero bueno. Vamos a intentarlo. O sea, de una. De un golpe de este y otro golpe de esta. Finalmente vamos a estar en ganas, va. Si te pones aquí y llegas a los dos. No. Y aquí. No. Voy a tener que hacer primero esto. No. 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 Ahora... Claro, daría Scaf. Pues mátale con esto. No me esperaba eso, eh. No esperaba una hostia tan grande. Vale, para que vuelvas. Crack. Y me alejo. Vale... También te vas a alejar. Y da a su aliado. De verdad. Es que son... No sé por dónde ir. Es que estos cabrones como te atraviesan. Vale, va por Nagba. Ahora tengo que echarla para atrás. Un poco más. Vamos a hacer focus. Ah, no le meto en combate. En serio. No, no. No se le puede meter en combate a este hijo de puta. Hostia puta. Tira, tira, tira. Cura, cura. Eso es un problema, eh. No, no. Pero tampoco le puedo pillar la espalda. No creo que vaya por mí Teniendo aquí a Incus Igual sí, pero Vale, menos mal Voy a hacerle focus Porque tiene mucha vida Mucho ataque Lo malo es que no le puedo ir Pillar la espalda Así que voy a centrarme aquí Con el scath por lo menos Es que la probabilidad de crítico Me baja bastante Pues no voy a poder hacerme yo Otro de estos, eh Que si ahora te van a salir más Entonces Es algo que va a ser más sencillo Pero no No voy a estar yo Para hacerme varios Grupos de estos No tengo para reparar armaduras No, no Vale, lo bueno es que acabo de ganar Una buena habilidad aquí Y entonces no las puedo meterle Dos flechazos Primero crítico El segundo También crítico Oli ¿Veis por qué no puedo dejar que muera Lourdes? Es que es muy buena Estos cabrones no huyen, eh Ojo Estos enemigos se notan que están a otro nivel No niveles de dificultad De inteligencia Tienen unas tácticas Mucho mejores Se nota un montón Vamos Sandiátiles Te has coronado Ya te lo digo Nachba sobre el nivel Bueno, más movimiento No te voy a decir yo que no, eh Buah Tengo que descansar Esto es una movida, eh Me pueden atacar Esta gente Es muy probable Ah, vale Esto es de la antigüedad Vale, vale, vale Podríamos hacerlo del segundo Jodice Pero ya lo haré más tarde Que quiero acabar esto rápido Vale, no voy a sprintar No hay más grupos No puede ser No puede ser Yo me acuerdo que en su día Me salían dos o tres grupos Ah Igual lo han cambiado Pues no me voy a quejar Vale, entregamos aquí al herrero Y reparamos Hombre, pero vamos a seguir hablando Toma este señor Herrero Y tú me traes un refugio En la carrera de un Ederanian Count Oh, muy bien Pero Tiene que trabajar Y no te vas a decir a nadie que está aquí No sé si vender esta hacha Es que me gusta Sí Es que el personaje que voy a pillar Es con hacha y escudo Hacha de una mano Vale, así me gustaría comprarte Eso es Vale, ya tenemos una cien de estas En algún momento nos dieran los refugiados El líder de los refugiados Que quiere hablar con nosotros Vale, estas ya digo Que son bastante complicadas No vamos a hacerla ahora mismo Vamos a pillar estas Por tenerlas No, de hecho no Daniel No, porque vamos a volver Al otro condado A la otra región No, no, no Vale, gente Lo dejo por aquí En el siguiente vídeo Ya os digo que nos va a salir De hecho en breve Supongo En cuanto caminemos un poco Lo que no he mirado Es son gente para reclutar Mira, aquí tenemos a Perfecto Pues tú te vienes conmigo Vale, tú te vas a llamar Vale 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 Tengo yo aquí Para evitar No Bueno Te pondremos pelirrojo en algún momento Bueno, no hay pelirrojo Vale Va a ser berserker La de cada vez que entres en combate Y esto Y esto Y vamos a ver Va a salir a melee Así que vamos a necesitar que subas rápido Voluntad a 13 O sea, a 15 O sea, a 15 Que diga Y luego constitución Me parece bien Vale Te vamos a tener que equipar Ahora tengo que hacer Una armadura media Vale La fantasma me falta Cuero ¿Tengo cuero en el baúl? Creo que no No Y aquí no voy a tener yo Cuero de este Mira, ya quiero hablar con nosotros Ser líder Pues le haremos la normal, gente De momento Me da rabia Porque son dos de cuero solo Una diferencia Joder Voy a comprar Sí, fuera de cámara Lo voy a hacer fuera de cámara, gente Voy a comprar Cuero de los nómadas Estos Y si le creo Todo el equipamiento Y tal Y en el siguiente vídeo Ya vendrá equipado Y ya está Sí, sí, sí Es que me merece mucho la pena Por dos de cuero O tres de cuero Me merece muchísimo la pena Así que nada, gente Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Si es así Darle like al vídeo Suscribiros al canal Y dejar comentarios Si no queréis no lo hagáis No pasa nada Pero yo lo agradezco Si lo hacéis Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!